Hay tanto tiempo, hace mucho tiempo que no nos manteníamos en contacto. La verdad que uno se va dejando estar, bueno y es propicio ahora poder charlar un ratito con vos porque ha sido la invitación a la prensa y creo que a la gente en general acerca de una charla que se aproxima, ¿no? Sí, es una charla en un bol que la estamos organizando con una kinesióloga de acá llamada Marina Banzini, se nos ocurrió hacer una charla para informar sobre la comida que es un tema tan importante ahora. Sí, la comida y los chicos, ¿no? La comida y los chicos, sí, sí, sí. La charla se llama Prevención de la Obesidad Infanto-Juvenil y su relación con la discapacidad. Sí, sí. Es impresionante, bueno, hurgando un poquito en el recuerdo y parte del historial, en los últimos dos o tres meses es impresionante como muchos de los profesionales y muchas instituciones, bueno, llegan al trabajo en conjunto en pos de que los chicos tengan una infancia no solamente feliz sino en el cuidado, tratamiento, bueno, por supuesto, cómo ejercer su crecimiento, cómo desarrollarlo de la mejor manera, cómo cuidarse, cómo llegar a adolescentes de la mejor forma. Es impresionante como muchas instituciones se han volcado a esto. Es como una tarea para padres y chicos, ¿no? Es una tarea en conjunto, padres, chicos, profesionales de la salud, pero sobre todo en conjunto de la familia, porque hasta uno grande come muy mal a veces, porque no tenemos tiempo, porque la vida es muy ajetreada, por un montón de cosas, por comodidad quizás, porque tenemos la comida procesada, toda envasada y no tenemos más que calentarla y quizás nos da un poco de fiaca cocinar. Entonces, esta charla es informativa y preventiva, porque como dice Vanina, mi compañera, los chicos últimamente no hacen tanto ejercicio por culpa de las pantallas. Entonces, al no jugar, el cuerpo no tiene actividad física, más que la educación física que tienen en el colegio. Entonces, un poco la charla de ella se va a tratar de eso, además de cómo influye la kinesiología como ayuda, la kinesiología y la fisioterapia en los posoperatorios, digamos, cuando se hace el bypass, cuando hay estrías, pero eso es esa parte de lo que es el centro de la charla, que es la prevención de la obesidad en la discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad, cualquier trastorno tiene ansiedad, va de la mano la ansiedad y el trastorno. ¿Y qué hacemos cuando tenemos ansiedad? Comemos, y comemos mal. A ver, nosotros no, lo venimos hablando y desarrollando muchas veces, Claudia, que no es. A ver, todo tiene que ver con todo, vivimos mal, vivimos preocupados de cómo llegamos a fin de mes. Muchas de las familias son jóvenes, al tener una familia joven tiene que trabajar papá y mamá. Entonces, el chico prácticamente está mucho tiempo solo, está a cargo de, bueno, alguien que lo cuide, de los abuelos, de los tíos. Entonces, ahí empieza a hacer un balance de que, ¿puedo hacer esto? Sí, hacelo, porque todos los familiares que están detrás no le van a ejercer el no, no van a poner o posicionar el no. Entonces, el chico come lo que hay o come mal. Y esto le estamos generando un problema. No es la culpa de nadie, simplemente que es una consecuencia de muchos factores en el cual, bueno, lo cotidiano tiene que ver con esto, ¿no? O sea, vivimos mal, evidentemente. Exacto, mejor no lo pudieras haber explicado. No hay límite en los niños ahora. Es mucho lo que se le dice que sí y poco lo que se le dice que no. Y cuando se le dice que no, se le tiene que explicar por qué no, que es por su bien. Pero a un chico con discapacidad, ¿cómo le explicas cuando, sobre todo con TEA, cuando ellos son tan estructurados? Entonces, a eso voy a apuntar yo en mi charla también. Pero, por supuesto que no voy a estar sola. Va a haber una nutricionista, va a haber una profesora de educación física, que justamente buscamos a la chica que se encarga de hacer sus rutinas, las rutinas de Joaquín en el gimnasio. Entonces, ella está muy empapada en el tema de cómo trabajar con un chico con TEA, porque ya hace varios años que Joaquín va al gimnasio y tiene la misma profesora. Entonces, qué mejor que ella. Yo siempre digo y destaco que con Claudia tuvimos la oportunidad de formar parte del compañerismo de la escuela primaria. Yo la conozco hace mucho tiempo. Y recuerdo una charla que había tenido con vos cuando vos llegaste desde San Luis, creo, a Humboldt. Una localidad pequeña, una localidad muy tradicional, una localidad de que, bueno, poco y nada se conocía de lo que tiene que ver con TEA Las Colonias. Y era como un temor tuyo desembarcar en una localidad tan pequeña y tradicional con tu impronta. Y creo que has podido construir una imagen y la conciencia colectiva con parte de lo que tiene que ver con TEA. Te has metido en cada hogar, te has metido en la mente de cada uno de la gente que vive en Humboldt, ¿no? Has acentuado TEA Las Colonias y ahora, bueno, con este tipo de charlas más aún, ¿no? Exactamente, exactamente. Fue así, fue un trabajito de hormiga también. Sí, sí. Porque no solamente meterme yo en la sociedad y en la mente de cada uno, sino mi hijo. Sí, sí. Y mi hijo es muy popular ahora en el pueblo. Y sí, sí, sí. Mi hijo es muy conocido, lo conocen, digamos, él conoce más gente que yo acá ahora. Además ha sido un pilar para aquellos padres y madres que tienen y que pasan y que atravesan esta situación. Entonces vos llegar de la nada y proponer un acompañamiento fue muy valorado, creo que en todo el departamento, porque ha sido eje, TEA Las Colonias ha sido eje en todo el departamento, ¿no? Exacto, no solo con la concientización, que a cada momento la hacemos, aunque no se muestre en los medios, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde una mamá pregunta, ¿conocen un psicólogo que se dedique, no sé, a esto o aquello? Y ya todas las mamás están mandando direcciones y mandando teléfonos, es un trabajo de contención en equipo. Por supuesto que la pandemia aplacó muchísimo y sacó un poco, nos sacó un poco de eje a todos, digamos, no solo a TEA, pero seguimos, seguimos trabajando silenciosamente y ahora, bueno, encontrarme con Vanina y que le interese el tema y que diga, no, yo quiero ayudar y quiero aportar miranito de arena junto con la comuna, porque nos presta el Zoom con todo, con todo lo que es sonido, con todo lo que es pantalla, hemos logrado que mande en cada impuesto comunal un flyer con todo lo relacionado a la charla, con la invitación a la charla, así que la invitación ha llegado a cada puerta de un bol, a cada puerto, o sea que la comuna con eso ya nos abrió, nos abrió un camino y nos hizo más fácil. Sí, sí, sí. Bueno, esto va a ser, la charla va a ser el 18 de noviembre, 19.30 en el Zoom comunal de Humboldt. En el Zoom comunal de Humboldt, déjame decirte quiénes van a ser los disertantes. Sí, por favor. Son todas de acá de Humboldt, así que son todas conocidas. Aldana Hilger es nutricionista y va a hablar sobre, el niño elige lo que hay en su plato, justamente lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Sí. Después va a estar Juliana Monguzzi, que va a estar virtualmente, porque no va a poder hacer presencia. Sí. La charla es Obesidad Infanto Juvenil, la importancia de un acompañamiento psicológico. Ajá. Ella va a estar virtual y Agustina Perrin va a estar presencial, culminando, digamos, o siguiendo lo que va a decir en el video Aldana. Sí. Después va a estar la profesora de Educación Física, Daniel Langman, que va a hablar sobre la actividad física y el autismo. Ajá. Que va a hablar la obesidad infantil juvenil y el autismo, una mirada desde la kinesiología. Bien. Que es muy importante porque Joaquín, durante todos estos años, como muchos chicos con TEA, también van al kinesiólogo. Ajá. Y les hace muy bien. Y bueno, yo después voy a estar hablando sobre autismo y obesidad, cómo lo vive la familia, cómo lo vive desde adentro. Tu vivencia, sí. Mis vivencias y un poco hablando sobre TEA. Siempre, a ver, siempre hablamos de esto, siempre destacamos también, Claudia, de que ni vos ni nosotros somos dueños de la verdad. O sea, vos le das herramienta a aquellos padres de cómo saber y cómo actuar en ese momento. Exactamente, pero cada caso es diferente. Sí, sí, sí. Sí, sin dudas, sí. Cada caso es diferente y cada edad en el TEA es diferente. Porque con cada edad se presenta un nuevo problema. Joaquín tiene 19 años y ya tenemos otros problemas que no lo teníamos cuando desembarcamos en un bol, digamos. Y a medida que vaya teniendo cada vez más edad se va a profundizar algún otro problema y va a dejar de que el problema que está ahora, bueno, quede en el pasado, ¿no? Es así. Exactamente. Sí, 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 es así. Sí, 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 es así. Exactamente. Yo no digo que hagas lo que exactamente te dicen los profesionales, pero vayas teniendo, vayas guardando algo que te hizo ruido, entonces lo tomes como ejemplo y por ahí lo utilices para tu hijo también, ¿no? Exactamente. A mí me pasó de ir a congresos o a charlas y tomar nota y después recordar en alguna situación qué es lo que había que hacer o qué es lo que enseñaron a hacer y es muy importante esto que decís. Porque por ahí a uno le queda en el recuerdo, ah, cuando yo fui a esa charla enseñaron, ah, que yo debía hacer esto, lo voy a implementar. Por eso digo que no somos ni sos ni somos dueños de la verdad, simplemente te damos herramienta, algunos tips como para que vos tengas a la hora de, bueno, generar y gestar el desarrollo de tu hijo. Exacto. También quiero comentarte que la entrada, por supuesto, es libre y gratuita, pero vamos a hacer una entrada solidaria. Bien. Vamos a pedir pañales, ropita de bebé, accesorios para recién nacido. Acá hay dos mujeres que hicieron una asociación que se llama Apapacho del Corazón, que ellas se dedican a hacer para las mamás que no pueden y que están por dar a luz, se dedican a armarle el bolsito, el primer bolsito que necesita el bebé con las primeras cositas, se dedican a armarlos, ellas cosen, ellas tejen, ellas arman los bolsos. Entonces, si tenés un resto de tela, resto de lana, no tenés pañales, pero tenés un restito de una sabanita que te quedó o de algún vestido que te hiciste y te quedó ahí el restito, también podés traerlo. Si tenés un nieto que no usa más ropa, un bebé, todo lo que sea para bebé va a ser bienvenido. Colabora. Todo colabora, sí. Muchísimas gracias, Claudia, por atendernos al teléfono. Mucha suerte, esto vuelvo a repetir, 19.30 horas del 18 de noviembre con entrada libre y gratuita en el Zoom Comunal de Humboldt. Bueno, están invitados todas la gente de la región, va a haber cuatro disertantes, además, tu palabra también, tu participación. Sí, mi palabra también, sí, por supuesto. Muy bien, muy bien, así que, sí. Y lo vamos a despedir la charla con un catering saludable. Muy bien, como para que no se vayan con la panza vacía. Y para que vean que se puede comer y se puede hacer cosas saludables y son ricas también. Que sigas bien, Claudia, mucha suerte. Un abrazo, Leo, un abrazo a todos y muchas gracias por siempre colaborar con TEA. Un gusto para nosotros. Hasta luego. Bueno, Claudia Pirola, referente de TEA Las Colonias, que va a estar impulsando con Kiney, con este centro de, bueno, de kinesiología y rehabilitación, van a estar impulsando la prevención de la obesidad infantil juvenil y la relación con la discapacidad. Ahí te estábamos contando cuándo va a tener lugar esto. Lo que llega es Vika. Relax, chiquiricit.